Me siento bien con mi pasado y todo lo pasado Es como un beso bonito pero maldado Es como ser un hijo, como ser lo que has callado Contar lo que has querido pero todo te lo has inventado La mitad de gente sabe de qué pie cojeas Y no te nombro pa' que veas Solo son recuerdos que hace tiempo que convertí en una idea Que no será un cotilleo porque ser rapero Pasen para ver el infinito colapsar en mis labiales Aplaudan a mi calma, nunca a mis retales Háganme el amor como si nunca me quisieran como iguales Al final lo que me importa es que seamos con plurales Y así será para los restos Lo que tengo dentro es solo ruido y es modesto Dice que no sirve que frena si me molesto Y usted dice doctora que quiere que indaguen esto Pero es imposible Habla de salidas que no existen No quiero marcharme sin pillar el chiste No entiendo la forma en la que noto como el arañazo esquiste Tampoco estoy tan mal cuando estoy triste Pero es imposible Hablo de saber si me seguiste No voy a quedarme cuando pille el chiste No entiendo es la norma en la que todo lo que escribo es un combi Tiene que nadie es elegido pa' que presente mi filme No entiendo es la norma en la que todo lo que escribo es un combi